Sí, un saludo para toda la comunidad educativa de Coatepeque y de los municipios alrededor, porque gracias a Dios tenemos estudiantes de todos los municipios de alrededor. El día de hoy estamos dando inicio a la actividad educativa de este ciclo escolar, con la inauguración del mismo, y como ustedes pueden presenciar, pues gracias a Dios tenemos una buena cantidad de estudiantes y prometimos también rifar 5 años de estudio gratis, o sea para 5 estudiantes que estudien gratis este año, aparte otros 5 años que rifamos en un programa de televisión, bolsas de útiles también que ofrecimos regalar y rifar, y también el día de hoy hicimos entrega de las mismas, hacemos una invitación a todas aquellas personas que estén interesadas en superarse, nosotros funcionamos en día sábado con básico los 3 años y las carreras de perito contador y secretariado y oficinista, con orientación en computación y este año le implementamos un diplomado en administración de empresas, nuestras cuotas son bastante módicas ya que son de 50 que sale la inscripción y 100 mensuales, nosotros tenemos una metodología de trabajo para que el estudiante haga sus actividades académicas en el instituto y lleven una mínima parte en su casa, no dejamos tareas de investigación ni trabajos en grupo entre semana, puesto que se supone que todos desarrollan alguna actividad laboral o de alguna otra índole en su hogar y no les permite hacer ese tipo de actividades, entonces la invitación para todos y agradecerles a ustedes por la oportunidad que nos dan para hacerle ver a la población este tipo de instituciones que están en Coatepeque. ¿Estamos ubicados en el establecimiento y en los horarios? Gracias, estamos ubicados en la Escuela Oscar de León Palacios y funcionamos en el horario académico dando clases de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tenemos laboratorio de computación propio que es gratuita, la computación no se cobra adicional y atendemos en nuestras oficinas diario frente a la distribuidora Ávila, siempre en el barrio Independencia, media cuadra de la Escuela Oscar de León Palacios. ¡Gracias!